David Gómez, abogado. David, muy buenas noches. Pues muy buenas noches, don Javier, y muy buenas noches a todos los telespectadores que nos están viendo en este momento. Cuéntanos, David, esta crisis, ¿qué impacto está teniendo en los despachos de abogados en general? Bueno, pues es una pregunta muy acertada, porque la verdad que el impacto que está teniendo en los despachos es tremendo. Nosotros no hemos podido abrir, no atendemos al público, la mayoría de los compañeros les ocurre exactamente lo mismo, y estamos en este momento en una situación en la que estamos trabajando, la mayoría es de casa. Otros muchos, bueno, no les queda más remedio que acudir a los juzgados, porque hay ciertos servicios que hay que cubrir de guardia, y otros, pues los menos, están acudiendo al despacho como pueden para poder sacar trabajo adelante. Se está sacando trabajo atrasado, realmente, pero nuevos clientes desde el miércoles de la semana pasada a hoy, pues desgraciadamente no se está moviendo absolutamente nada, y como comprenderás, bueno, pues al margen de la situación sanitaria que le toca valorar a los médicos y a los profesionales sanitarios, a nosotros nos afecta mucho esta situación, porque la mayoría de los abogados somos autónomos, somos pequeños autónomos, y por lo tanto nos afecta mucho quien no esté entrando clientes y que, bueno, pues desde el miércoles pasado prácticamente no suene el teléfono. Los abogados, la mayoría de ellos, como decía al principio, están intentando hacer teletrabajo, ¿no? Están cumpliendo con esa normativa, con ese estado de arma que nos obliga a todos a mantenernos en nuestras casas, pero, como decía al principio, hay un colectivo de abogados que, lógicamente, no puede realizar este tipo de cuarentena, puesto que están saliendo a atender a detenidos a las comisarías y a los juzgados que están en este momento de guardia. Ellos son, digamos, el colectivo que más nos preocupa a todo el conjunto de los abogados, puesto que son los que están más expuestos, ¿no? Sí que es cierto que las asistencias que se están haciendo son asistencias breves, se hacen en el momento y rápidamente el letrado regresa a su domicilio, pero sí que es cierto que esta situación nos está paralizando todo lo que es la actividad. Hay que recordar que desde la semana pasada prácticamente ningún juzgado de España está tramitando ningún asunto. Esto hay que decirlo a los telespectadores por si tienen ellos en algún momento procedimientos jurídicos en marcha, que sepan que en este momento están absolutamente todos paralizados, no sólo paralizados los juicios, que eso fue al principio, los juicios y señalamientos, sino también están paralizados los plazos procesales. No sólo los plazos procesales jurídicos, sino también la gran mayoría de los plazos procesales administrativos. Con lo cual, bueno, llamo un poco a la calma porque la mayoría de las llamadas que estamos recibiendo en este momento es para saber en qué estado se encuentra su asunto, y si, bueno, pues tenían juicio al día siguiente o los juicios que hay mañana, pues están todos suspendidos en este momento, salvo las cuestiones muy, muy urgentes, como son los procedimientos que están relacionados con menores, con violencia, o con, bueno, pues aquellos derechos fundamentales que afectan a la persona. Así que así estamos, querido Javier. Querido David, muchísimas gracias por esa fotografía que nos has hecho del panorama judicial. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, muy buenas noches.